Segunda media hora del programa, estábamos recordando un poco lo que fue RADEPA, que fue justamente la construcción de un partido político con militares, ¿cierto? Con militares y con gente así, de aymaras y pueblos originarios que se unieron porque ya se vieron la cara y yo recuerdo que era un poco la inspiración para la creación de CONDEPA que mi padre fundó. Bueno, un poco para cambiar, la primera media hora arranqué por este lado, vamos por aquí. Nosotros teníamos todavía asuntos pendientes con Paraguay. Me decías que ni siquiera se habían delimitado todavía espacios. Tú como canciller debes conocer aquello. Coméntame, por favor. Aquí hay dos visiones de construcción de un Estado, de una república. Porque recordemos que en 1825, cuando un 6 de agosto se declara la independencia de Bolivia, no tenía claro el territorio. No teníamos delimitaciones precisas, porque ese es quien estaba emergiendo. Ya lo propio Perú, lo propio Argentina, etcétera. Se estaban reconfigurando. Por lo tanto, ya las... ¿Para la guerra del Chaco tampoco estaban totalmente definidos? Tampoco, para nada. Sí, nosotros el año 2009 con Paraguay estamos terminando de delimitar el territorio. ¿2009? ¿Hace 10 años? Correcto. Estamos delimitando, porque tiene que ver una precisión de la demarcación territorial. Y eso se lo hacen los dos países, en un consenso, en un trabajo técnico preciso de demarcación territorial. Y eso lo estamos haciendo, lo hemos hecho con Paraguay, con Brasil. Con Brasil, por ejemplo, nos falta para poder delimitar jurídicamente. Es decir, estamos en un proceso de construcción, de cimentar jurídicamente la presencia territorial de lo que es Bolivia. Ok. Hasta ahí, nosotros entonces habríamos terminado ya ese asunto pendiente, que era la delimitación. Delimitación. ¿Hemos terminado ya la guerra? Interesantísimo, pues, el tema, Verónica. Yo me quedaría a vivir aquí en su canal. Yo también los escucharía por toda mi vida, ¿no es cierto? Bueno, ocurre que Bolivia nació sin prácticamente conocer su territorio, ¿no? Imagínense. Una sola vez, una sola vez en nuestra historia, bolivianos atravesaron el Chaco y llegaron a Paraguay, a pie. Una sola vez. Una, en 1884. ¿Y sabe quiénes fueron? Nuestros queridos colorados de Bolivia. Ay, nuestros colorados. Así fue la expedición de don Daniel Campos. Es decir, los colorados que los habían castigado, el gobierno campero los había castigado y los había mandado a la frontera para que, ¿no? Para purgar su motín. Tuvieron un motín justo un año después de la batalla de la Alianza. Y ellos van con Daniel Campos y llegan a pie. Una sola vez. Nunca más hemos pisado. Es verdad. Entonces, hablando del Chaco. Y si hablamos de las nacientes del Manuripi, el conflicto con el Perú de 1910, y si hablamos del Acre, y si hablamos de, bueno, de todo lo que decimos que hemos perdido. Lo que pasa, Verónica, es que hemos tenido muy buenos pintores y bastante pintura negra, ¿no? En cierto momento. Y hemos pintado alegremente de negro por denigrarnos a nosotros mismos. Claro, por victimizarnos. Qué pobres que somos, cómo nos abusan. Pobrecitos de nosotros, ¿no? Efectivamente, lo del litoral es evidente. Sí. Es evidente lo del litoral. En el Chaco, un pedazo y algún otro sector más. Nada más. Después, es ganancia territorial. Y soy admirador de Agustín Saavedra Beise. Es un internacionalista, sí, diplomático, también boliviano. Si no me equivoco, sí, canciller, ¿no es verdad? Hace algunos años, bastantes años. Él me decía, conversar, porque estábamos pasando un curso de geopolítica, y él era docente, y me decía, las pérdidas territoriales que ha tenido Bolivia, son la cuota que hemos tenido que pagar para ser un Estado soberano e independiente. Es verdad, un poco cierto, ¿no? Porque hemos nacido con los pecados capitales. Poca densidad de población, extenso territorio, riquezas periféricas, ¿no? Cierto, cierto. Riquezas grandes en la periferia, y vecinos ambiciosos. Claro. Ahora, le reitero... Esa es la fórmula del desastre para cualquier Estado. Yo le reitero mi pregunta. Desde su percepción como militar, como historiador, ahora conociendo estos acuerdos que se han hecho con Paraguay. ¿Nosotros podríamos decir que se acabó la guerra? Por supuesto. Imagínense, el 38 se acabó la guerra. Lo que hay son problemas, digamos, de limitación de límites, que se van ajustando los tornillos a lo largo de él. Pero, el 38 acabó. ¿Y por qué digo que ya no hubo más problema? Porque la guerra, Verónica, no es un fenómeno que aparece de por sí. La guerra se da cuando dos Estados entrecruzan sus intereses nacionales. Claro que sí. Y en este caso, uno de los Estados viene apadrinado por otro enorme como la Argentina. Exacto. No estábamos chocando con un interés muy vital para el Paraguay. ¿Y nosotros no teníamos un padrino? No teníamos un padrino. ¿No teníamos un padrino? No, no. Y lo conseguimos, Verónica, a lo largo de la guerra. Un apoyo muy pequeño fue del Brasil. El Brasil nos permitió que el vapor Arandora y los siguientes vapores que llegaron con el contrato Vickers-Amson, por ejemplo, empecen a meterse. La Argentina nos permitió usar sus puertos una temporada antes de la guerra, durante el gobierno de Hipólito y Rigoyen. Y, imagínense quién, Chile. Chile nos apoyó una buena parte. Bueno, interesante. Para permitirnos el pase de nuestra tendencia. Ese punto interesante. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado en este momento como bolivianos? Yo decía al principio del programa, estamos usufructuando de todo lo que son nuestros yacimientos. ¿Qué más hemos ganado? Porque esta no es una guerra perdida. No, para nada. Para nada. Por eso es que, desde la visión de la perspectiva de una consolidación territorial en términos jurídicos, estamos en un proceso. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando hay un conflicto, como en el caso de Paraguay, se está delimitando cuál es el territorio de quién. Y se delimitó después. Y ahora sí tenemos las fronteras con una demarcación precisa. Y dentro de nuestro territorio tenemos, pues, todo el potencial gasífero que hoy es prácticamente el principal ingreso de nuestros recursos naturales que en el proceso de cambio se los revirtió en beneficio del pueblo boliviano. Esa es una ganancia. Gran triunfo. Gran triunfo. Porque, ¿dónde está ubicado nuestros más grandes campos gasíferos? Toda esa área, toda esa área, que hoy todavía, por faltar, incluso el recurso natural gasífero, importante, geoestratégico para nuestro país. La parte de lo que sería nuestro puerto Burch, otra ganancia. Por supuesto. Esa fue la causa por la cual la Argentina le apadrinó al Paraguay. Claro. La Argentina no quería otro tributario a orillas del río Paraguay. Y la Argentina se empleó a fondo, mandó una misión militar comandada por un coronel Schweitzer, de apellido suizo, que estuvo prácticamente monitoreando las operaciones allá. Y además no era solo él, era un equipo gigante, gigante en la proporción, ¿no? Que estuvo en el Paraguay monitoreando. Y el Estado Mayor Argentino, en Buenos Aires, monitoreaba día a día el estado de la guerra. Y ¿sabe quién era el principal patrocinador de una invasión a Bolivia en caso de que el Paraguay empiece a perder la guerra? Juan Domingo Perón, el capitán Juan Domingo Perón. Es decir, la historia es hermosa, ¿no? No, es su linda. Bueno. Entonces, este, hubo, tuvimos a patrocinador. Y es importante que la gente sepa. No era la Argentina un país fuerte. No, no. Era la primera potencia del mundo. Se paraba con los Estados Unidos en ingreso per cápita. Tenía ingreso per cápita superior. Eso duró hasta 1910. Y ellos fueron los padrinos. Y la Argentina era la primera potencia militar de América. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¡Por Dios! Porque los Estados Unidos salieron de la Primera Guerra Mundial y se desmilitarizaron completamente. Tenían un ejército de 100.000 hombres los Estados Unidos. Se mantuvieron así largo tiempo hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Argentina tenía un ejército poderosísimo. Tenía una marina con acorazados, etc. Y mandaba dinero, mandaba dinero a los bancos. Llevaba alimentos a Europa. Claro. Era la primera potencia. No estamos hablando, es como decir ahorita, que Estados Unidos la padrina uno, pero con todo. Claro, con todo. Imagínese. Imagínese. Porque no nos dio la Argentina unos pesitos. Y además, tan cerca ellos, tan cercanos. Nuestro Puerto Buche en este momento sería otro de nuestras ganancias. Nuestra salida. Y claro, sería la alternativa más palpable y práctica a lo que son en este momento los puertos de Chile. En nuestra geopolítica de consolidación, primero territorial en términos jurídicos, y nuestra expansión en el sentido de una integración al mundo, Puerto Buche es algo muy importante, trascendente para nosotros. Los triunfos, ¿no? Es un triunfo contundente. Es nuestra puerta de salida. Por eso la estamos trabajando ahora. Y se está dando una continuidad en una salida, no solamente alternativa, sino principal hacia el Atlántico. ¿Eso es parte del corredor bioceánico? Así es. ¿Eso va a ser parte de eso? Es parte. El corredor ferroviario bioceánico de integración pasa desde Brasil hasta Perú, pero la integración, justamente los puertos van conectados. Por eso Paraguay se ha unido al proyecto del corredor ferroviario bioceánico, porque es parte principal para el norte paraguayo, para el norte argentino, principal de salida del corredor ferroviario bioceánico. Si me permite, Verónica. En el Mutunga está el yacimiento más grande de hierro del mundo. Claro que sí. Entonces estamos hablando de un polo de desarrollo gigantesco. Que no se lo puede concretar desafortunadamente. Y mire cómo es la naturaleza y cómo es la vida, cómo es el devenir de los estados. Otra vez, riqueza gigantesca al borde. Al borde, en el límite, caramba. Y en el otro límite, litio. Cierto. En el otro límite. Es increíble. Es increíble. Parece que la divinidad nos hubiera puesto. Nos hubiera diseñado, ¿no? Así, estitos que tenga todo. Por eso le decía la otra vez, este general Paz Campero, que se me grabó lo que él decía. Bolivia es un país exitoso. Porque con esas condiciones, ningún otro país hubiera sobrevivido. Hay muchos países que no existen ya, porque tenían esas condiciones. Y nosotros tenemos una cordillera al medio. ¿No? Y diferentes naciones. Con diferentes idiomas. Realmente somos un milagro de la geopolítica. Ay, qué hermoso escuchar eso. Bueno, soy muy optimista. Sí, usted, ¿no? Le comento, cuando juré como canciller el 23 de enero del año 2017, hay un protocolo en la cancillería para saludar, presentarse de todos los embajadores acreditados al Estado Plurinacional. Me entrevisté con varios embajadores, pero hay una que la rescato fundamentalmente del embajador de Alemania. Se presentó, uno, bueno, echó un alto, ¿no? Me dice... Me has contado. Le corté. Sí, sí, sí. Y dijo, me dice, canciller, yo soy el embajador de Alemania. Mi país no es tan rico como el suyo. ¡Epa! No tenemos litio, no tenemos gas, no tenemos hierro, no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos tierras fértiles. Solo vendemos servicios. ¡Imagínate! Esa es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Que nosotros que a ratos no la vemos mucho. Tenemos que empezar a despertar. Por eso, las políticas públicas hoy, en el proceso de cambio, se está llevando adelante con esta visión. Primero, la recuperación, la consolidación de nuestros recursos naturales, que bien lo ha descrito el general, de lo que tenemos en nuestro territorio. Pero eso no puede ser simplemente ahí. Tiene que ver una política, una proyección, una geopolítica en el mundo. Y hoy, actualmente, lo que sucedió ayer con Paraguay, definitivamente está marcando una necesidad de integración, sí, pero también una necesidad de Paraguay, de nuestros recursos naturales. Nosotros, para la salida hacia el Atlántico, que es importante, que nos va a permitir una verdadera integración, pero en beneficio de lo que es el Estado Provincial Nacional de Bolivia. Definitivamente, ayer se percibía con toda claridad de que el Paraguay reconocía la supremacía de Bolivia. Era como que estaba ante un pueblo mucho más fuerte, más organizado, como que se veía que ellos ya comprendían la madurez que había logrado el país. ¿O fue mi percepción solamente? ¿Cómo lo vio usted? Yo veo como un reconocimiento internacional a la que Bolivia ha alcanzado niveles expectables en lo que se refiere a su desarrollo. Y tengo una, no es la primera vez que se suenan los presidentes, Eugenio Morinigo fue el primero que se reunió precisamente con Peñaranda, si no me equivoco, con asistencia. Y hay un dato interesante cuando, en el cese de hostilidades como esta fecha, el general Stigas Rivia están tomando tragos, porque se reunían los bolivianos y los paraguayos a confraternizar, pero una belleza. Además, unos se invitaban un día y otros se invitaban otro. Y al día siguiente se mataban. Y era una belleza y se abrazaban. Bueno, entonces están en una de esas y dice el general Stigas Rivia, yo quisiera conocer, estaba ahí formado el regimiento Lanza, dice, quisiera conocerlo a ese satinador que me robó mi pistola. Dice, no, porque se había entrado la carpa de él y se le robó su pistola. Entonces, y ahí Peñaranda, capitán Carmelo Cuellar. Después así, prefecto de Beni, Carmelo Cuellar. Entonces, firme mi general, sabe las filas, ¿no? Y va y se presenta al general Stigas Rivia, con permiso mi general, usted ya tiene mi pistola, le dice. Sí, mi general. Ah, no, perdón, me estoy equivocando, las botas. Ah, las botas, no la pistola. Sí, le dice. Ahí ya se ve esa cara. ¿Qué me robó mis botas? Sí, mi general. Le dice, ¿dónde están? Le dice, las llevo puestas, mi general. Y ahí le regaló su pistola Stigas Rivia a Carmelo Cuellar. Ah. Recuerdo. Se hizo una amistad muy grande. Qué fuerte. Muy linda. Es el único ejemplo que conozco como historiador, en que dos países pelean fuerte y pelearon feo, tres años, ciudadanos, y después se hacen amigos. Se hacen amigos. Se hacen amigos. Somos seres humanos. Es la prueba de que el choque de intereses había sido artificial. Pero por supuesto. Era otro que quería que creemos. Es una intencionalidad en las élites, pero que de ninguna manera genera un reconocimiento en las bases, ¿no es cierto? Así es. Este proceso del 32 al 35 nos dejó muchas lecciones. Externas, como lo cuenta el general, internas también de una reconfiguración territorial y un reconocimiento propio. A mí me gustaría contar esta, no es una anécdota, es una historia, es parte de la historia del año 1933, en plena guerra. Ya una compañía está yendo a incorporarse hacia Paraguay. Está marchando. Y en esos tiempos no había, pues, boa, no había, ¿no? Había que ir a pie o había que ir en carro, si te lo permitían, en autos. Entonces están yendo a pie. Y les toca quedarse en Tijuana para pernoctar y seguir la marcha hacia Paraguay, a la guerra, ¿no? Una compañía. Y obviamente en esa compañía están indígenas, están blancos, mestizos, etcétera, ¿no? Están ahí, todos con sus prácticas de desconocimiento todavía. Y de pronto, el 33, Artur Poznatsky, en Tijuana, había descubierto el monolito Pachamama, el que estaba aquí en el estadio, ¿no? Ese día. Y todo el pueblo estaba consternado por la magnitud del encuentro de la Pachamama, del monolito Pachamama. Y los soldados que estaban marchando, Aymara, se dieron, se anoticiaron y dijeron, no podemos ir sin challarnos antes y hacer una ofrenda. Y le dijeron al capitán. Y se sentían que haber sacado de ahí. Ese momento ha llegado en el momento preciso. Lo han sacado y estaban pernoctando y estaban en una conmoción del pueblo. Dijeron, queremos challarnos. Más aún, estamos yendo a la guerra. Alguien me tengo que encargar. Y el capitán y el general, etcétera, los coroneles blancos, decían, pero ¿para qué? Pídete de la Virgen. Pero en ese momento también se consternaron por todo lo grande. Entonces había que nomás encargarse a quien sea para volver sano y salvo. Entonces hasta los generales se challaron, no entendían. Se challaron los capitanes, los aymaras, todos, y se fueron a la guerra. Esa compañía volvieron todos, íntegra volvieron. Es decir, coroneles, es decir, blancos, aymaras, todos. Y había una ceremonia. Cada septiembre ellos iban a hallarse la Pachamama hasta que ahora ya no hay porque ya se fueron. Ya se fueron todos. Pero lo que encontraron en esa compañía entre aymaras y blancos es una amistad entrañable. Un compromiso entrañable. Que creo que hoy es Bolivia. Ese compromiso de un reconocimiento en nuestras prácticas ancestrales, en esa unión de sangre que nos tocó vivir. Y en esa perspectiva hoy día Bolivia ya tiene un proceso diferente, una mirada diferente en ese verdadero proceso de integración. Para mí eso aporta mucho. Y si lo ves al presidente de Paraguay, por ejemplo, viéndonos con otros ojos, ¿no es cierto? Definitivamente. Yo lo conozco a Mario Abdo antes de que sea presidente, un gran amigo. Y él es un empresario, pero reconoce toda la fortaleza, no solamente política, social, sobre todo económica. Recordemos que Bolivia está liderando el crecimiento, la estabilidad y crecimiento 4.7. El segundo es Paraguay en la región. El segundo es Paraguay. Está entre 4.5 está el crecimiento anual. Pero la diferencia es lo siguiente, la redistribución social, que justamente es la característica del proceso de cambio. Entonces, existe primero una admiración hacia Bolivia de presidente Mario Abdo y sobre todo de un reconocimiento de necesidad de articularse al proyecto del proceso boliviano. Bueno, señores, esto ha sido fascinante, de verdad. No sé si, general, tiene usted algo con que podamos cerrar un poco, porque ya no podríamos decir que una guerra, como yo estaba empezando este análisis y esta reflexión, que una guerra es todo negativo. Por lo visto, esta guerra ha sido trascendente para nosotros. Ha dejado no solo esa identidad nacional, ese mirarnos entre todos, sino ha dejado muchas cosas positivas. ¿Quién lo diría? Con una frase que oí hace mucho tiempo, era la siguiente. Alguien decía, de los que decían que Bolivia había perdido la guerra, decía, Bolivia perdió la guerra, pero ganó la paz. ¿Y cómo es eso? A ver. Vino la Revolución Nacional. Porque la Revolución Nacional nació de uniforme. Claro que sí. Radepa, por un lado. En otro sector estaba un grupo de militares, Bush, etc., que no cayeron prisioneros, porque los Radepa eran prisioneros en el Paraguay. Que no cayeron prisioneros, ahí estaba Moreno Palacios, estaban los que han de ser líderes, Torres Ortiz, Seleme, los líderes de la Revolución del 9 de abril, que después se asilaron, fue otra historia, que dio lugar a la Revolución. Está Hernán Silesuazo, está Víctor Paz Extensoro, Augusto Céspedes, es oficial del regimiento Lanza, cuyo comandante es Germán Buch. Es decir, todos esos lazos hacen surgir la Revolución Nacional. Uno. Y otro. Los hombres de armas llegan a estimarse muchísimo más que lo normal entre las amistades. Así. ¿Ha debido ir a hablar usted de la legión extranjera? Claro que sí. Dice, mi patria es la legión. No, no tienen bandera. Mi patria es la legión. Así es. Ellos pelean por sus camaradas, por los que están con él. Genera ese tipo de amistades. Por eso se llama camaradería. La camaradería es muy diferente a la amistad. Uno puede dar la vida por alguien que no conoce, pero es su camarada, está con él, en un mismo regimiento, en una misma compañía. Esa camaradería hizo que esos oficiales trabajaron el Chaco, los vean a los indígenas como camaradas también. Camaradas. Cierto. Y de ahí surgieron los ideales de la Revolución Nacional. O sea, como muy bien ha dicho el señor el canciller, este es un proceso. Y si la guerra tiene que generar, ¿no? La partera de la historia, decía, no es verdad. Uy, qué bonito eso. La guerra es la partera de la historia. No es que uno sea favorecedor de la guerra, de la confrontación, de la muerte. Algo genera, claro que sí. Tiene que servir. Y usted comenzó el programa diciendo que la sangre de esos que han estado, ojalá sirva. Eso tenemos que hacer, que haya servido. Que sirva. Sin duda. Gracias, General. Ha sido como siempre un privilegio tenerlo. Y de verdad yo me quedaría horas conversando con ustedes porque es fascinante escuchar. No sé si tienes tú alguna otra concepción para poder cerrar una conclusión o no sé, una reflexión. Todo el proceso histórico de las repúblicas y de los estados han quedado con una deuda histórica. Un ejemplo. Lo Aymara, una parte está en Chile, otra parte está en Perú, otra parte está en Bolivia y una parte en Argentina. Lo que ha hecho es igual. Una parte en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Lo Guaraní, una parte está en Paraguay, una parte está en Brasil y otra parte está en Bolivia. Entonces, el año 1935, ya cuando se asume la jurisdicción y competencia de los procesos de construcción republicano, lo indígena dice, tenemos que tener una estrategia. Hoy, esa estrategia es parte de un proceso de integración internacional. Es decir, hay pueblos como el Guaraní, entre Paraguay, Bolivia y Brasil. Hoy día son parte de un eje de una verdadera integración. Es verdad. ¿Por qué no empezamos a mirar ahora el futuro? Cuando hablamos de procesos de integración, de procesos de articulación, de procesos de convenios bilaterales y multilaterales, desde la visión indígena. Eso se incorporaría y además ayudaría en el verdadero proceso regional de integración que es necesario. Además, divididos únicamente por los temas políticos, pero unas naciones que siguen siendo integrales, que están juntas y siempre lo estarán. Siempre vamos a estar. Yo tengo parientes en Chile, no por expansión territorial, sino porque ese es nuestro territorio. Tengo parientes en el Perú. Lo mismo debe suceder también en los Guaraní, que tienen parientes ahí viviendo. ¿Cómo ahora vemos el futuro? ¿Cómo construyemos en nuestra necesidad? Qué desafío tan fuerte. Es un desafío de nuestra generación. Y lo que hemos visto con Paraguay, ese es el inicio. Tenemos que empezar a articularnos. Tenemos que empezar a unificarnos. A acercarnos, ¿no? Atender puentes. Atender puentes. No más que... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte. Ha sido un programa muy interesante. Creo que nos hacía falta hacer una reflexión sobre lo que ha sido la Guerra del Chaco. Un saludo a Pablo. A Pablo lo extrañamos mucho. Lo hubiéramos querido tener acá, que se recupere muy pronto, porque él ha sido un hombre que le ha dado parte de su vida a estudiar todo este proceso. Que esas lágrimas, que ese dolor, que esa sangre, que esa pena de las mujeres que quedaron, de los hijos huérfanos, que el día de hoy sienta, no sea otra cosa, sino un profundo orgullo para nosotros los bolivianos, porque gracias a ellos estamos viviendo hoy un momento de bonanza. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.